Con la intención de disminuir el índice de muertes por ahogamiento en temporada vacacional de Semana Santa, en esta semana inició la capacitación sobre técnicas básicas de rescate acuático y primeros auxilios del personal de protección civil de diversos municipios de la zona sur de Veracruz para que estén preparados y atiendan emergencias en zonas de playa, cascadas, ríos, lagunas y balnearios. Ahorita vamos a hacer lo que es el manejo, el uso y el manejo de lo que son los dispositivos salvavidas. Vamos a aprender técnicas de entrada y salida, ahorita vamos a trabajar en la alberca, pero posterior nos vamos a aproximar a la playa y vamos a estar trabajando en lo que es mar abierto para que ellos tengan el conocimiento de lo que es hacer un remolque, de lo que es una detección de víctima ya acuática y entradas y salidas, acondicionamiento físico y un poco de teoría. Por ahora se efectúan reuniones con las dependencias que participarán en el operativo durante el periodo vacacional, especialmente con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, del sector salud, entre otros grupos voluntarios. En teoría debemos estar iniciando el día 12 de abril, se puede prolongar una semana después de la Semana Santa, porque uno es el periodo vacacional, se busca dar cobertura a todo el periodo vacacional, no únicamente en los sitios de playa, también hay seguridad y resguardo en carreteras, con el apoyo de la Policía Federal también, los módulos de auxilio y de información que se distribuyen en todas estas áreas. El año pasado no se presentó ninguna muerte por ahogamiento en la región, solo se rescató a un menor de edad en la playa de Coatzacoalcos. Adquieran condición física, que refuercen conocimientos que ya tienen y que estén preparados para cualquier eventualidad. Consiste básicamente en que tengan la capacidad de ingresar ante una emergencia de una posible persona en riesgo, rescatarla y al momento de salir tengan la condición física para poder dar los primeros auxilios de manera inmediata, sin que tengan que tomar tiempo para recuperarse, hacer todo un proceso continuo para no poner en riesgo la vida de una persona. Las prácticas se realizarán en la alberca semiolímpica que se encuentra en la zona centro de Coatzacoalcos y en Mar Abierto, con imágenes de Valentina Lor, Noemí García, Imagen del Golfo.